Y de provecho en el viento la pido me llevo Y me llevo a volar al cielo infinito Volare, cantare, oh oh Del mundo y pinto de luz Felice de estar en la su Y volando, volando, pelizzo de que tu vado Y me llevo a volar al cielo Y de trago en el mundo se arreplo en el barco de mi Una voz en la luz de tu casa lo pono Volare, cantare, oh oh Del mundo y pinto de luz Felice de estar en la su Oyey Oyey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!